Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor y de poder del amor Testimonios de amor y de poder del 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 amor y de poder Y quiero testificar lo que hoy el Señor ha hecho en mi vida. Desde empezando el servicio, pude quebrantarme mucho en la presencia del Señor. Porque... Yo sé que tengo hartos errores. Pero el Señor ha hecho sobre mi vida el día de hoy. Me he quebrantado, he llorado harto. Con esas sinfonías que el Señor mismo ha derramado. Y yo le decía al Señor. Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Voy a luchar hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Y hoy el Señor me ha bendecido. Me ha bendecido a través de sus sinfonías, a través de su palabra. Porque es verdad. Todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. Y hay mucha gente que no sabe. No sabe. Incluso están nuestros familiares ahí. Y cuando el siervo hablaba de que los demonios tienen sus parejas. Y que todos van a estar pisoteados. El Señor me abría mi entendimiento. Y es verdad. Es verdad. El libro de Daniel está abierto. Ya no está con su sello. Y este libro se ha abierto a través de este ministerio. El Señor le ha entregado a nuestro pastor Ricardo Claure. El profeta de este tiempo. Pastor, que el Señor Jesús lo bendiga mucho. Señor, es una gran bendición para mi vida. Usted realmente es un instrumento del Señor. Y eso, y eso está siendo revelado a muchas vidas que tiene en el corazón sencillo. Su vida es muy preciosa para el Señor. Amado Pastor, que el Señor Jesús lo bendiga mucho. Mi hermano, sigamos adelante. Si le somos fieles al Señor, también vamos a ser fieles en esta obra. Esta obra que el Señor mismo ha levantado. No ha sido levantada por hombre alguno. Sino por nuestro mismo Señor Jesucristo. Amén, hermana. Amén, hermanita. Qué linda, hermanita. Qué bendición. Que el Dios eterno te bendiga mucho, hermanita. Gracias, hermanita. Amén, hermana. Igualmente que el Señor le bendiga. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina